Música Tenemos previsto la iniciación de la jornada del curso de manipulación segura de alimentos a partir del lunes primero, martes 2 y miércoles 3 en la biblioteca de la municipalidad, en la biblioteca popular aquí por calle 9 de julio, no recuerdo la altura, 7.50 efectivamente, si bien teníamos un cupo limitado más que nada por las dimensiones del salón porque no pudimos contar con otra sala que habitualmente contamos que es la del bicentenario por razones de fecha y bueno, tenemos el cupo ya completo y son 60 personas aproximadamente que van a participar de esta jornada que es una jornada conducente a la obtención del carnet de manipulador que por disposición de la agencia de seguridad alimentaria es obligatorio que todos los manipuladores de alimento posean este documento, digamos Aquellos que no tuvieron la posibilidad de anotarse en esta oportunidad van a continuar estas charlas y es más, ¿para quiénes son precisamente que va apuntado estas charlas y los días que van a ser? Sí, efectivamente nosotros a excepción de este mes casi todos los meses del año lo venimos organizando con éxito y estimamos tenemos previsto que vamos a dar por lo menos antes del fin de año en noviembre y diciembre estimo que lo vamos a organizar de nuevo y está destinado exclusivamente para todos aquellos manipuladores de alimento que tienen contacto directo o indirecto con ellos eso implica en los elaboradores propiamente dicho fraccionadores almacenistas expendedores de alimentos choferes de transportes a los cuales también le es obligatorio poseer este documento que tiene una validez de 3 años y que tiene un costo de 38 pesos el carnet o sea el documento por supuesto después de la jornada se le da un tiempo de aproximadamente unos 10, 12 días con la entrega del material correspondiente del contenido, digamos de la jornada y posteriormente se toma después de esa jornada de 3 días con una carga horaria de 10 horas aproximadamente en el total de los 3 días se toma la evaluación final para este bueno conducente justamente a la obtención del carnet ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina